Con voz de conocimiento de todos ustedes, en esta tercera sesión del claustro elector, será electo aquel docente que tenga la mayoría simple, los integrantes del cuerpo, corresponde pasar a tomar la votación con estos criterios, simplemente voy a hacer una salida explícita, hemos recibido la vez anterior algún pedido de cambio en el orden de votación de los órdenes, que fue denegado en ese momento porque no hubo acuerdo en la mesa, hemos recibido de vuelta un pedido de esa naturaleza que dado que fue así la actuación de la última mesa, no vamos a dar lugar tampoco, por lo tanto se va a tomar la votación en el mismo orden que fue tomada en las sesiones anteriores. Si no hubiera, está ahí quórum por parte del claustro, corresponde comenzar el proceso de toma de votación, orden docente en el primer lugar. Bien, entonces en primer lugar voy a pedirle el voto a mis compañeros del orden docente, Ana Umi. Buenas noches. Yo, Ana Umi, profesora de esta facultad, voto por el profesor Enrico Irrazábal, paradecano de la Facultad de Psicología. En las dos sesiones anteriores del claustro, centré mis argumentaciones en relación con su condición de candidato más votado, cuestión nada menor en la escena democrática, y en la posición plural de respeto a las personas e ideas de quienes aportamos en conjunto a la formación de psicólogos. Hoy además, en esta sesión del claustro, en la que la elección se hace efectiva sin más dilaciones, quiero también acentuar un motivo más. La ética que nos compromete como universitarios. Aún vigente, aún viva, cada vez que reconocemos en los espacios comunes que legitiman nuestras acciones, los valores que nos fundan. Ellos son nuestro legado en la transmisión generacional que construye la cultura universitaria. Celebro la presencia completa de los claustristas del orden docente en esta instancia, tan importante para el co-gobierno, la facultad y la universidad. Muchas gracias. Ahora tengo que votar yo, Cecilia Péreda. Yo, Cecilia Péreda, orgullosa de poder representar a mi orden en el claustro y asumiendo con compromiso lo que ello implica, voto por mandato y por convicción al profesor Enrico Irrazábal como decano de esta facultad. Y ahora le toca votar a Gabriela Bruno. Yo, Gabriela Bruno, docente de la Facultad de Psicología, asumiendo con responsabilidad la función y la confianza que los compañeros docentes han depositado en mí, voto al profesor Enrico Irrazábal por mandato y también por convicción. Apostando a que podamos sostener cada uno desde su lugar la pasión y el compromiso con una psicología universitaria, pausa, que albergue la heterogeneidad en la construcción y transmisión del conocimiento. Psicología universitaria en un diálogo permanente con otros actores sociales y atentos a las más diversas formas del sufrimiento psíquico. Expreso también mi profundo anhelo de que podamos fortalecer y reconstruir los lazos que nos unen en el encuentro fecundo y sincero de todos los que estamos vinculados a esta casa de estudios, desde y en la diferencia. Gracias, Gabriela. Le toca votar a Clara Weiss. Voto por Enrico Irrazábal, adhiriendo a los argumentos que vertieron mis compañeros recientemente, en nombre del claustro, organismo que requiere ser relegitimado y que tiene una función relevante en el gobierno universitario. Mi voto es por convicción y en nombre también de la trayectoria universitaria de Enrico Irrazábal, desde sus orígenes estudiantiles hasta hoy. Muchas gracias. Le vamos a pedir el voto a Fernando Berriel. Hola, buenas noches. Yo, Fernando Berriel, voto a Enrico Irrazábal en base al mandato gremial y también en base a distintas instancias que me han encontrado trabajando con el compañero Enrico Irrazábal por la universidad en distintas jornadas de lucha y de construcción. Quiere la inmanencia de la historia presente hoy aquí, que lo hagamos en el contexto de esta aula tan significativa para nosotros, el aula profesor emérito Juan Carlos Carrasco, que representa la lucha por la universidad, por el co-gobierno, por el compromiso político de la universidad. Y en esos principios debemos mirar el futuro, unirnos y asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad histórica. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo claustrista en votar es Luis Jiménez. Buenas noches. Yo, Luis Jiménez, voy a fundamentar mi voto. Señor Rector, compañeras y compañeros, estamos llegando a un momento clave, como lo es siempre, la elección de un decano o decana. Pero en este caso lo hacemos luego de un proceso especialmente difícil y conflictivo. Quienes tenemos algunos años en esto no podemos hacernos los asombrados cuando los ánimos se caldean y salen de las bocas palabras que desde una actitud prudente se hubiera preferido no emitir. Pero en estos tiempos las redes parecen querer sustituir los espacios de deliberación colectiva y los viejos y nunca abandonados lleves y traes toman nueva forma y hacen mella con acusaciones que ahora ya no se las lleva el viento. Quedan escritas, quedan registradas y podrán ser reproducidas infinitamente. En estos tiempos parece que estuviéramos ante la permanente amenaza de que las diferencias entre nosotros, naturales y deseables, se transformen en grietas. Tenemos entonces ante nosotros dos opciones. Al profesor Enrico Irrazábal lo conozco desde hace bastante antes que él y yo fuéramos docentes. Fuimos parte de las generaciones de estudiantes que desafiaron a la dictadura en los 80 y de quienes prontamente ingresamos a la docencia asumiendo distintas responsabilidades de militancia gremial, compromiso universitario, gestión institucional. Nunca compartimos agrupación político-gremial y en realidad vale reconocer que por lo general tuvimos posiciones distintas. Pero compartimos algo mucho más relevante que fue la convicción profunda que teníamos que dar todo de nosotros para derrotar al autoritarismo. A la profesora María José Bañato, a quien conozco también de estudiante y luego compartimos muchos años de docencia, la vimos entrar a nuestro equipo, la vimos desarrollarse personal, académica y profesionalmente. Y como se verá, lo personal y lo político, lo afectivo y lo racional se nos mezclan en estos momentos de decisión, con tantas historias que se entrelazan con la nuestra. Pero no estamos aquí para decidir entre dos personas, porque aunque eso parezca, estamos para decidir entre dos proyectos. Y entre las dos propuestas, la de María José Bañato nos pareció mejor formulada y viable. No obstante, nuestro orden docente, a través de su gremio, decidió resolver la cuestión a través de una jornada de votación de la cual una mayoría de 144 a 108 votos respaldó al profesor Irrazábal. Y una tradición, tal vez discutible, ha naturalizado que la representación docente exprese sin fisuras las posiciones mayoritarias, sea cual sea su margen. El devenir de estas instancias previstas de claustro ha ido generando un clima que está lejos del deseable. El recurso a métodos que quiebran principios básicos del co-gobierno, la adjetivación descalificatoria, las presiones o incluso amenazas directas o indirectas pasaron a integrarse tristemente a nuestra cotidiana edad. En este mismo foro se ha llegado al punto de interpretar ausencias anunciadas y justificadas con antelación como falta de responsabilidad institucional y de ética, desconociendo trayectorias de compromiso con la psicología que en algunos casos supone varias décadas de trabajo constante, luchas y sacrificios desde tiempos bastante más complicados que los actuales. La descalificación y el abroquelarse en posiciones cerradas parece querer sustituir los espacios de diálogo y búsqueda de acuerdos. Y no podemos quedarnos callados ante tales extremos. Creemos que en ellos se juega mucho más que la elección de un decano. Es verdad que hoy tenemos el desafío de elegir entre las dos propuestas, pero también tenemos en nuestras manos elegir el modo en que queremos vincularnos de a quién más. Somos integrantes de generaciones que con aciertos y errores hemos contribuido juntos a forjar nuestra psicología universitaria. Un largo trayecto que no podemos dilapidar porque tengamos discrepancias en los proyectos de gestión presentados. Fuimos elegidos para representar el orden docente, pero también somos personas que tenemos derecho a poner ciertos límites. O como dice el poeta, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Y formamos parte de colectivos con los cuales compartimos proyectos y valoraciones sobre los pasos a seguir. Entendemos que sería totalmente legítimo si un compañero planteara que algún mandato violenta sus convicciones íntimas y a partir de ello quisiera dar un paso al costado. Muchas veces eso ha pasado y seguirá pasando. También que como personas podemos tener compromisos que nos impidan puntualmente asistir a una instancia, o nos enfermamos, o la razón de la fuerza mayor que sea. Ha sido un enorme error que el gremio docente no completara la lista de suplentes cuando se confeccionó la lista y claustro. Y eso colocó las decisiones en un terreno cuyas consecuencias institucionales podrían ser muy complicadas. Pensamos en el día después. Y entonces, ese derecho de no hacer lo que uno no quiere adquiere nuevos significados. No queremos que la facultad continúe en una vorágine de profundización de grietas. No queremos que las diferencias se concreten en vínculos interpersonales dañados. Gente que no se saluda o que se relaciona con insultos y amenazas. No queremos que el mensaje que le transmitamos a los futuros colegas sea el de la imposibilidad de la palabra sincera y la escucha profunda del aporte del otro. No queremos que todo lo que costó tanto construir se tire a la basura. Tal vez a algunos solo les importe de nuestro fundamento lo concreto de nuestro voto. Desde nuestra implicación hacemos un llamado a la reflexión colectiva y a favor de un cambio en los modos en que se ha venido dando el vínculo entre nosotros. Tomamos en serio la propuesta del compañero Enrico Irrazábal de seguir construyendo una facultad para todos basada en el diálogo y la genuina democracia universitaria. Por su larga experiencia y compromiso entendemos que están abiertas las posibilidades para ello. Pero su esfuerzo debe ser acompañado por una voluntad colectiva y una revisión autocrítica que nos incluya sin distinción alguna. Por tanto, señor Rector, compañeros y compañeras solo queda desear y desearnos que este paso abra un tiempo donde las diferencias que aludimos al principio nos fortalezcan en nuestro accionar cotidiano. Tal vez el contexto internacional en el que estamos nos haya llevado a pensar mucho en aquellos tiempos de enfrentamiento al autoritarismo en la sabiduría de una sociedad que supo priorizar y enfrentar unido a un enemigo poderoso. Guardamos la ilusión que de ser necesario tal unidad volverá a ser parte de nosotros y en un día como hoy 11 de septiembre qué más que decir que guardamos la convicción profunda que tarde o temprano se abrirán las grandes alamedas por las que pase el hombre libre. Por si no queda claro nuestro voto es para el profesor Enrico I. Rosable. Gracias. Bien, gracias. La próxima claustrista en votar es Mónica Ayadó. También voy a fundamentar mi voto. La práctica del co-gobierno se basa en la democracia y nosotros que hace muchos años nos educamos en esta universidad y nacimos prácticamente a la democracia estudiando en la facultad de psicología digamos que queremos mucho muchísimo esta institucionalidad que tiene sus errores, por supuesto pero que es lo que nos ha protegido y protege y protege los fundamentos más ricos de las prácticas revolucionarias que se pueden hacer desde nuestro lugar. En este sentido me parece muy importante rescatar porque es también mi historia mi historia universitaria como estudiante universitaria que milité milité en el CEUP no puedo ser fundadora porque llegué un par de años más tarde pero es mi gremio también de alguna manera y milité desde agrupaciones políticas desde agrupaciones políticas que desde sus diferencias todas se unían dentro de los mandatos gremiales con sus diferencias con sus rencillas con sus zangadillas con todo eso la política a veces se desliza a lugares que no son buenos que no son constructivos pero creo que nosotros tenemos la capacidad la potencialidad y la alegría de poder construir otras formas de hacer política porque queremos todos yo creo que queremos más libertad todos creo que queremos más justicia entonces ¿dónde están las grandes diferencias? ¿tenemos que hacer cosas tan miserables a veces para lograr lo que queremos con esas pequeñas diferencias? ya había hablado Freud del narcisismo de las pequeñas diferencias habría que pensar sobre ese narcisismo de las pequeñas diferencias en otras formas de hacer política que no pasen por diferenciarnos en cosas realmente estúpidas estamos en campañas electorales muchas tenemos mucho para aprender y mucho para aportar quería hacer estas aclaraciones porque durante todo este proceso electoral digamos que venimos transitando con muchos malestares todos y porque si logramos resolver en esta elección un decano o una decana vamos a tener que seguir trabajando juntos y tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos y tenemos que cuidarnos mucho porque lo que queremos es mucho más que un pequeño estrellato de poder por convicción propia y por mandato gremial voto al profesor Enrico Irrazábal muchas gracias le vamos a pedir el voto a la claustrista Rosana Blanco buenas noches yo Rosana Blanco docente de esta facultad voto al profesor Enrico Irrazábal por convicción y por mandato gremial y asumiendo las responsabilidades que son inherentes a la función de claustrista que asumí con la confianza dada por mis compañeros y respetando además los modos en que hemos decidido colectivamente llegar a estas decisiones reitero entonces voto por el profesor Enrico Irrazábal muchas gracias la próxima claustrista en votar es Silvia Franco Buenas noches yo Silvia Franco voto al profesor Enrico Irrazábal por mandato gremial y por responsabilidad la responsabilidad que me compete como claustrista también quiero brevemente mencionar que creyendo en el instrumento de nuestro gremio y en la medida que la mayoría fue para el profesor Enrico Irrazábal me siento feliz de poder dar este voto de la votación de la mayoría así que mi voto es para el profesor Enrico Irrazábal Muchas gracias la próxima claustrista en votar es Carolina Farías Haciendo mías todas y cada una de las palabras del compañero Luis Jiménez y apelando a que los próximos años nos vean construyendo una facultad en forma colectiva y no con las vivencias y sensaciones que tuvimos en los últimos tiempos en todos lados apelo a que este proceso nos encuentre construyendo ese colectivo en un clima sobre todo de diálogo y de respeto de respeto por todas y cada una de las opiniones las mayorías obviamente son importantes pero no son el todo en un colectivo dicho esto yo Carolina Farías voto por el profesor Enrico Irrazábal por mandato gremial gracias Carolina la próxima claustrista en votar es Fiorella Nesta buenas noches yo Fiorella Nesta voto por el profesor Enrico Irrazábal como decano de esta casa de estudios lo realizo por mandato gremial y por una convicción personal gracias gracias la próxima claustrista en votar es Lorena Martínez hola buenas noches yo Lorena Martínez voto por Enrico Irrazábal por convicción personal por mandato gremial y también por un compromiso ético político que tenemos los claustristas a la hora de ser elegidos y estar acá con el co-gobierno y con la autonomía también por el tema de que es una persona de trayectoria que trabaja por los derechos humanos y para mí eso es muy importante y porque quiero una psicología crítica y comprometida con el campo social con todos los actores y que podamos dialogar y construir los colectivos más allá de las diferencias que podamos tener buenos encuentros gracias Lorena el próximo claustrista en votar es Alejandro Ragio buenas noches con el compromiso que como claustrista tengo en esta instancia mayor compromiso ético y compromiso ante mi propio orden de representarlo en esta instancia con la convicción de que otra psicología y otra facultad de psicología es posible como proyecto colectivo y por mandato gremial también voto por el profesor Enrique Rosabal muchas gracias le vamos a pedir que emita su voto al claustrista Rodrigo Bacotti buenas noches yo Rodrigo Bacotti docente de la facultad asumiendo la enorme responsabilidad que me otorgaron mis compañeros cuando me presenté para estar en la asamblea del claustro por mandato gremial y por convicción personal voto al profesor Enrique Rosabal para decano de la facultad entiendo que dada la trayectoria del compañero dado sus años de militancia y sobre todo el compromiso ético-político que ha tenido en toda su trayectoria pero también en los últimos tiempos de sostener un momento muy complejo entiendo que en su propuesta y en su figura resuena las voces de un colectivo que viene que viene apostando nuevamente a una forma de pensar una universidad latinoamericana que es la que queremos en la cual este tipo de espacios son fundamentales son son la clave son lo que necesitamos ahora y bueno ya expresé de mi voto bien muchas gracias el próximo claustrista en votar dentro del orden docente es Jorge Bafico buenas noches mi voto es para Enrico y Razabal por convicción y porque además de ser docente hace tantos años soy psicoanalista y una de las cosas que he aprendido en este tiempo sobre todo a partir del análisis de uno mismo es que no hay víctimas ni victimarios no hay un otro malo sino que nosotros mismos muchas veces somos el otro malo en este sentido espero mirar para adelante y poder seguir construyendo juntos muchas gracias compañeros del orden docente acá finalizamos nuestra votación y pasamos al orden de egresados la primer claustrista en votar por el orden de egresados es Carina de León buenas noches mi nombre Carina de León y de la coordinadora de psicólogos queremos transmitirles que esta elección ha sido un proceso con varias etapas que se inició en primera instancia al tomar contacto con ambas propuestas de los decanables definiendo luego las prioridades para la facultad y para el colectivo de egresados en una segunda instancia recibimos a los candidatos en nuestra sede con el fin de intercambiar con ellos y finalmente realizamos una asamblea general ámbito de mayor resolución de nuestro gremio que fuera citada a los efectos de elegir por uno o por otro en la asamblea se pronuncia que la profesora María José Bañato fue votada por amplia mayoría de los presentes queremos hoy transmitir a este claustro los elementos de dicha asamblea donde reiteramos que por una gran ventaja de votos se deposita en la persona de Bañato la responsabilidad de volver a ser la decana de la facultad los egresados la apoyamos basados en primer lugar en su persona una mujer con una trayectoria de gestión destacada dentro y fuera de la facultad así como por su actitud ética y moral coinciderando además las circunstancias actuales en las que atraviesa nuestra facultad ocasionando que muchos proyectos han quedado por el camino claramente la propuesta de la decana en estos tiempos complejos fue la de construir a partir de los órdenes de los colectivos y de los gremios para que el producto de trabajo adquiriese su legitimidad en su paso por los órganos de co-gobierno consideramos que la facultad tiene una serie de situaciones a abordar originadas muchas veces en el desencuentro de los colectivos creemos firmemente que la profesora Bañato tiene la capacidad indispensable para revertir esta situación priorizando la importancia de lograr un funcionamiento abierto en el co-gobierno además hemos intercambiado con ella sobre su plan de trabajo plan que evidencia una actitud persistente y clara para continuar avanzando en el proceso permanente de modernización y seguir siendo una institución pujante con propuestas de metas y logros importantes de cara al futuro como por ejemplo de ello basta mencionar las nuevas especializaciones tecnicaturas en desarrollo dentro de nuestra facultad así como también el proyecto en camino de contar con una nueva licenciatura en psicopedagogía de esta forma este documento plantea la visión de un decanato enmarcado en el proceso de evolución y desarrollo permanente de una institución que fruto de trabajo de todos los días se ha ganado un lugar de respeto en la sociedad y también en las comunidades académicas y profesionales otro aspecto que nos parece de vertical importancia mencionar es el trabajo de la profesora Bañato en pos de mejorar el actual plan de estudios sin desatender la transmisión y construcción de conocimientos basados en la tríada de enseñanza extensión e investigación apunta a considerar un nuevo perfil de egreso para los futuros colegas mejora que no olvida sino que construye sobre los valores plasmados en el artículo 2 de la carta magna de nuestra universidad en estos y otros desafíos la facultad enfrentará el próximo periodo se destacan en forma importante las instancias de acreditación de nuestra carrera y la potencial propuesta en práctica de nuevo estatuto de personal docente que implicará cambios y una reorganización en diferentes aspectos para la institución además de una permanente preocupación por lo edilicio el libre acceso de los estudiantes a los cursos y el trabajo de cara a un presupuesto nacional correspondiente al quinquenio 2021-2015 para la obtención de los recursos que permitirán a nuestra casa de estudios lograr las metas que se proponen a desarrollar por todo esto que hemos manifestado queremos transmitir que en mi nombre como secretaria general de la coordinadora de psicólogos del Uruguay y todos los agremiados el argumento de nuestro voto para la doctora María José Bañato gracias Karina le vamos a pedir el voto ahora a la claustrista Susana Ferrer buenas noches yo Susana Ferrer como integrante de la coordinadora de psicólogos e integrante del orden de egresados por convicción por además haber compartido diferentes ámbitos con la profesora María José Bañato pero también porque mi asamblea me mandató voto por la profesora María José Bañato gracias gracias le vamos a pedir el voto ahora a Claudia Castelo yo Claudia Castelo voto por María José Bañato sobra que diga ya lo dijeron las compañeras muchas gracias la próxima claustrista en votar es Verónica Molina buenas noches yo Verónica Molina mandatada por la asamblea de CPU pero además por convicción personal voto a María José Bañato muchas gracias el próximo claustrista en votar es Martín Bergalo buenas noches yo Martín Bergalo voto por María José Bañato gracias le vamos a pedir el voto ahora a Noelia Ruiz yo Noelia Ruiz voto por María José Bañato por convicción muchas gracias la próxima claustrista en votar es Noelia García yo Noelia García voto a María José Bañato gracias el que sigue para votar es Margarito Valiente yo Margarito Valiente voto por María José Bañato nuestro movimiento nuestra agrupación Psico Movimiento decidió por mayoría acompañar a la reelección de María José Bañato nos complace también que el único gremio de psicólogos del Uruguay la coordinadora de psicólogos acompaña con su voto a la doctora Bañato en un año muy especial para todos nosotros en que celebramos los 20 años del código de ética del psicólogo de dicha institución ha sido pionera en su formación reafirmamos del proyecto de la doctora Bañato el compromiso por una universidad pública gratuita de libre acceso e inclusiva valoramos su voluntad por una facultad que integre cada uno de los actores que democratice el conocimiento que mantenga como valor la diversidad espestimológica y disciplinar que sea inclusiva no como meta a llegar sino como ella lo expresa como posicionamiento que atraviesa y es transversal a cada acción que se realiza reafirmamos de su proyecto el compromiso con la lucha presupuestal del 6% del PBI para educación y el 1% para investigación y desarrollo y por un presupuesto justo para la facultad resaltamos de ese proyecto la formación de calidad en el grado que requiere una valoración continua en la revisión de modalidades dispositivos y contenidos así como los sistemas de evaluación así también como habilitar nuevas ofertas formativas como la tecnicatura en acompañamiento acompañante terapéutico técnico en salud mental y una nueva licenciatura en psicopedagogía en cuanto a la investigación se reafirma el compromiso de continuar incrementando el número de docentes en DT así como fomentar la integración al sistema nacional de investigadores continuar con la política de aprobar licencias con goce de sueldo tanto para estudios de maestrías y doctorados como licencias especiales para redacción de tesis del mismo modo aumentar el número de postulaciones a fondos concursables en referencia a la extensión continuar con las extensiones horarias a docentes que propusieran espacios de formación integral que acrediten por práctica de ciclo integral dichas propuestas han contado con un fuerte componente territorial y de trabajo grupal asimismo crear un fondo de apoyo a la extensión a nivel de posgrado señalamos de su proyecto la aspiración de creación de un centro de posgrados que incluya las especializaciones las maestrías y doctorado con la figura de un director o directora de posgrados que cumpla un rol de planificación y articulación de las propuestas académicas reafirmamos de su proyecto el énfasis en la descentralización potenciando los enures con un mayor intercambio docente el fomentar acuerdos interinstitucionales en el interior para generar espacios de prácticas pre-profesionales y realización de proyectos de investigación y extensión con enclave territorial la realización de consejos de la facultad en las sedes con temática propia de los enures señalamos a nivel de género y cuidados el ampliar el espacio de cuidado y recreación a hijas e hijos de estudiantes la implementación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia sexual acoso y discriminación crear un protocolo para la inclusión no discriminatoria para estudiantes embarazadas maternidad y paternidad responsable a nivel de gestión se reafirma el compromiso de realizar una tercera planta para la calle Tristán Narvaja que posibilite nuevos espacios docentes y para los estudiantes renueva su compromiso con el co-gobierno donde cada uno de sus integrantes tenga una participación activa es de señalar el hecho que desde que se ha creado la comisión carrera es en este periodo que por primera vez hay dos representantes de egresados finalizando mi fundamentación expreso aquí que nada gana ni pierde nada no se trata de identificar dónde están los buenos y dónde están los malos tampoco subrayar en qué lugar están los éticos y responsables y dónde no están los éticos y responsables aquí se exponen ideas proyectos de gestión modelos de universidad que corresponden a la política universitaria si se trata de reconocer a todos y a todas las actores de la facultad y darle participación sin exclusiones solo así se construye más psicología más universidad mejor país gracias margarito el próximo claustrista en votar es diego gervasini yo digo gervasini voto maría jose bañato gracias diego el próximo y último claustrista en votar por el orden de egresados es johnny hernández buenas noches mi voto es para maría jose bañato muchas gracias vamos a pasar ahora el orden estudiantil en primer lugar va a votar la claustrista micaela neira micaela neira por mandato del orden estudiantil y por convicciones por más construcción colectiva y un gobierno más fuerte voto por enrico razado el paradecano muchas gracias micaela sigue en la lista jennifer álvarez yo jennifer álvarez por mandato del plebiscito realizado por el centro de estudiantes y reafirmando nuestras argumentaciones anteriores voto por enrico y razado muchas gracias la próxima claustrista en votar es mauren cuña yo mauren cuña por comisiones y mandato gremial voto enrique y razado muchas gracias el próximo claustrista en votar es hernán de oliveira yo hernán de oliveira por mandato por mandato del plebiscito de agrupación 1958 voto a María José Baniato para decana el próximo período y habíamos armado una algo que queríamos compartir pero un poco bueno entendemos que se fue diciendo en algunas de las argumentaciones que se divirtieron y capaz que salir más de lo preparado y lo cartonado capaz de compartir más de un sentir que es colectivo obviamente que nosotros no compartimos ni deseamos el clima este en el cual se vino dando no solamente la elección sino el previo al conflicto y parte también importante del conflicto entendemos que es un clima donde nosotros nos gusta ni nos sentimos como trabajando desde el 2013 que la agrupación 1958 forma parte del gobierno de facultad de psicología intentando generar intentando aportar y construir en otra dirección quizás ahí voy a tomar un poco las palabras que dijo la claustrista Mónica Galladó capaz que me da pie también a compartirles un poco el cambio ese ella compartía que en su momento ya no fue fundacional pero si los primeros años y dijo algo que para nosotros es clave en esos primeros años post dictadura el pueblo organizado no solamente la universidad de la república sino en lo sindical en lo cooperativo en los movimientos que fueron los que hicieron la resistencia de la dictadura se dieron ciertas formas de participación que creyeron la legítima y más acorde a ese momento acá trayéndolo más a la facultad de psicología y a los gremios esas fueron a través de agrupaciones políticas esa lógica no entendemos que que vaya en contra de colectivos sino que creemos que genera colectivo y una muestra es la agrupación del 1958 acá en psicología varios arrancamos la facultad y lo que había era el centro de estudiantes y obviamente que nos arrimamos nos sentimos en ese momento en esa composición de la gente que estaba en ese espacio un espacio donde nosotros quisiéramos construir desde ahí y nos juntamos obviamente por ideas por proyectos a generar otra cuestión generar otra cuestión entendiendo que la herramienta era una la herramienta del centro estudiante y la herramienta es la FEU por eso estamos participamos y construimos de ese espacio no ahora desde el comienzo ¿por qué comparto esto? porque compartimos parte de la lectura que se hace y entendemos muchas veces la dificultad que es para tanto egresados como para docente entender la nueva realidad de facultad de psicología y la nueva forma de participación que no son nuevas pero si lo son en cuanto a la legitimidad que tiene o no una agrupación hoy por hoy al no haber un estatuto que nos ampare nosotros no podemos como colectivo formar parte y generar construir desde ahí que es obviamente lo que se desea y a lo que se quiere construir a lo que se quiere apuntar esto nos plantea a nivel del orden muchas cuestiones y mucha va a haber que escribir muchas letras para poder saldar esta discusión que entendemos que es importante no solamente por nosotros sino por el orden estudiantil porque entendemos que hay un montón de otros compañeros que están organizados en demás agrupaciones que entienden que es la forma y que quieren aportar desde esa forma y esto que les decía antes es un claro ejemplo de lo que fue la agrupación estudiantil la 1958 acá en psicología 2013 para la participación de la decisión de la mesa de la mesa de la FEU 125 personas de estudiantes votaron en esas elecciones no existiendo la agrupación 1958 en instancias donde quisimos participar y no fue posible en la próxima elección más de 750 personas lo hizo así desde el 2013 a la fecha la participación estudiantil ha crecido exponencialmente obviamente que todavía no llegamos a los estándares que queremos o que serían deseables obviamente que falta construir y falta muchísimo trabajo ¿por qué planteo esto? planteo esto porque obviamente que nosotros hemos ya hemos denunciado y hemos dicho en los claustros anteriores ciertas situaciones que entendemos de injerencia en el orden que no compartimos que no creemos que sea la forma de construir pero además no no creemos que sea justo no creemos que sea justo porque se delegitima con una postura que han tenido algunas compañeras y compañeros se delegitima todo un trabajo y ustedes me preguntarán ¿qué trabajo? bueno un trabajo cotidiano en los espacios de co-gobierno del 2003 a la fecha siendo a partir del 2015 quienes tienen mayoría en el gobierno de la facultad un trabajo que de compañeras y compañeros estudiantes que durante 5 o 6 años seguidos organizan uno o dos encuentros latinoamericanos donde se junta con estudiantes a debatir qué universidad queremos qué política qué salud queremos se ataca el trabajo de compañeros que en cada periodo es parciales mínimos 2 al año y periodos exámenes organizan más de 15 o 16 repasos de instancias repasos donde estudiantes avanzados dan una mano a estudiantes que están iniciando la carrera donde ya van pasando más de 4.500 estudiantes por esa instancia se legitima el trabajo y postura política que hemos tenido porque hemos estado en la lucha del 6% hemos dicho perfectamente cuál es nuestro posicionamiento en cuanto a la ley de salud mental no hemos posicionado en cuanto a la ley de inclusión para personas con discapacidad estamos en la no a la reforma entonces ese es el trabajo y por eso nos duele tanto y le debería dolar no solamente a quien haya pasado y a quien participa actualmente de la agrupación le debería dolar al orden estudiantil lo agravio porque es a eso que se está agrediendo no se está agrediendo a personas se está agrediendo al trabajo de esas personas también y eso es lo que más nos duele yo no quería caer en reclamos simplemente quería como hacer un poco de historicidad también con ustedes y compartirles y no quiero hacer caso no quiero hacer ejemplo obviamente que no compete pero hasta se nos ha cuestionado a nivel financiero ¿quién los banca esto? bueno yo les voy a contar que nos banca muchachos nos bancamos con rifa nos bajamos ¿sabe la única actividad del año que nos da algo de dinero? un baile el toque que hicimos la vez pasada perdimos 2.500 pesos ¿a qué voy con esto? este es el trabajo que se está atacando es el trabajo de esos compañeros que día a día pagan de su bolsillo volante para que los estudiantes puedan arrimarse a una información arrimarse a un espacio de participación entendemos que el problema en la situación donde estamos compete específicamente a nuestro orden pero también le pedimos al orden docente al orden egresado que cooperen a un mejor clima y una solución de fondo de las problemáticas es a eso el compromiso que nosotros venimos llevando adelante del 2013 y que lo vamos a seguir llevando adelante porque entendemos que ningún decano o decana nos va a venir a solucionar los problemas y esto es un llamado al estudiante de que se arrime porque es la participación y es la lucha concreta la que nos va a nosotros mejorar las condiciones y si habrá cosas para mejorar nosotros no estamos para nada de acuerdo que la formación de psicología se tenga que dar en salones de 400 personas no estamos para nada de acuerdo que se tengan que dar compañeros del interior del país que tengan que formarse en lo que hay como hoy o tener clínica 1 o 6 horas los sábados esas son las cosas que nosotros estamos queriendo mejorar y es por eso que los 4 nosotros participamos gracias gracias Hernán le vamos a pedir el voto a Vanina Méndez bueno disculpen que alargue la jornada unos minutitos más pero ya que varios se tomaron la cuestión de compartir algo más quería compartirlo mi voto por mandato de plebiscito hecho por la agrupación 1958 donde en una mayoría apoyó a María José Baniato mi voto es para María José Baniato ahora sí gracias Hernán y pasamos a Vanina Méndez hola buenas tardes yo Anina Méndez sumándome un poco a las palabras que dijeron los compañeros de egresado y obviamente comparto totalmente lo que dijo Hernán estaría buenísimo que hubiera mejor clima que estas cosas se solucionaran pero bueno apostamos a que eso en un futuro en realidad pase y bueno por el plebiscito realizado por la agrupación 1958 voto por María José Baniato muchas gracias el próximo claustrista en votar es Leonel Pinazo yo Leonel Pinazo voto por María José Baniato gracias le pedimos ahora el voto a Camilo Lanner bien primero voy a votar respetando el mandato del plebiscito de la 58 mi voto es para María José Baniato este voto a su vez es por convicción acá estamos a pesar de las presiones de algunos que haciendo uso de su poder en el aula presionan y ejercen una gerencia en el orden estudiantil para que no estemos nos encuentran acá presentes hoy hace fecha del golpe de estado en Chile que se llevó la vida de uno de los estadistas más importantes de nuestro continente en 1972 Salvador Allende dio un discurso a la Universidad de Guadalajara donde planteó las bases de lo que implica ser universitario allí habló de los jóvenes viejos y de los viejos jóvenes de los jóvenes viejos dijo que no comprenden que ser universitario por ejemplo es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente que esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos por adquirir un simple título profesional porque les da rango social y el arreglismo social caramba que es dramáticamente peligroso les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingreso superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos habló de aquellos que van a la universidad por un título con una perspectiva liberal de su carrera que se gana la vida de forma honesta pero poco tiene que ver eso con construir a las necesidades de su pueblo habló de aquellos que dictan cátedra de la moral pero que en la práctica están lejos de aquellos que con los aciertos y los errores llevan una práctica durante su vida consecuente con sus ideas también habló que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica pero que seguir siendo revolucionario en este mundo burgués es mucho más difícil habló también de los docentes de los estudiantes de los docentes habló de esa preocupación por aquellos estudiantes que hoy no pueden acceder a la universidad de los estudiantes habló de la tarea de entender que muchos como nosotros no pueden acceder a la universidad y que debemos tener la responsabilidad como privilegiados de asumir nuestra formación con compromiso y a su vez de pelear por una universidad de puertas abiertas nosotros vamos a seguir construyendo esta universidad una universidad de cara a la necesidad de nuestro pueblo allí donde se necesite de nuestro compromiso vamos a estar en la mesita asesorando estudiantes en el barrio en los congresos y en el co-gobierno peleando por más derechos algunos nos van a querer convencer de que estamos equivocados pero nosotros nos vamos a seguir defendiendo muchas gracias la próxima claustrista en votar es María Pía Pedroso buenas noches mi voto es para María José Bañato gracias quien sigue para votar es Matías Pizorno buenas noches mi voto es para María José Bañato muchas gracias el último claustrista del orden estudiantil en votar y con ello también el último claustrista en votar es Sebastián Pereira buenas noches siguiendo el resultado del plebiscito estudiantil de la agrupación 1958 mi voto para María José Bañato muchas gracias 18-17 ¿no? 18-17 estimados claustristas la profesora Bañato ha obtenido 17 votos y el profesor Irrazábal ha obtenido 18 votos corresponde proclamar al profesor Enrico Irrazábal como decano de la facultad de psicología gracias gracias aplausos 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 aplausos